Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Winner of Money y en esta oportunidad les voy a hablar sobre nuestra guild, ¿ok? Sobre nuestro gremio, sobre nuestro clan. El clan se llama Pepitos, lo había presentado en el video anterior, como lo pueden ver aquí, pero aquí en el video me enfoqué más como que en hablar del asunto de los clanes, de los gremios, de lo que había dicho Pixels, lo que tiene que ver pues con el asunto de las guilds, ¿no? Y en este video me voy a enfocar en hablarles sobre nuestra guild, sobre las langs, lo que tienen, lo que van a poder hacer, los premios, todo eso, ¿ok? Y me voy a enfocar específicamente en el clan Pepito. Así que si quieren saber a qué me refiero, pues quédense porque vamos a comenzar. Bueno gente, les quiero presentar la lang como quien dice principal, por decirlo de una manera de la guild de Pepitos. Este es la lang 1664. Aquí abajito les voy a dejar igualmente los números de cada lang para que ustedes puedan ir. Bueno, ya saben, para pertenecer a una guild, simplemente tienen que darle aquí en el dashboard. Le dan aquí, esperamos un ratito a que cargue el dashboard. Estando en su dashboard principal, ustedes se van a venir a la parte de guild. Y aquí, como pueden ver, yo pertenezco al guild de Pepitos. Pero cuando no pertenezco al guild de Pepitos, a ustedes les va a salir, por ejemplo, igualito aquí abajo les voy a dejar el enlace directo al guild de Pepitos. Ustedes se van a meter y le van a dar por aquí, les va a salir algo, o porque dice de joint, o agregarse a la lista de espera, que es para que ustedes se agreguen a la lista de espera. Y pues, pasado un momento, ustedes van a ser aceptados. Les hago la cordial invitación, perdón, a nuestro clan de Pepitos. Únanse, siempre estamos buscando la forma de progresar. Les voy a mostrar las islas o las lang que están a disposición del clan, y todas las cositas que tiene cada isla, para que ustedes vayan subiendo todos los niveles de sus skills. Y también vayan farmeando lo que se vaya a farmear, participen en los eventos, y puedan estar ahí atentos con lo que es el asunto de las recompensas. Bueno, como pueden ver, esta es la lang principal, como les decía, la 1664, la 1664. Aquí está ahorita activo el evento donde tenemos que venir a sembrar watermin. Como pueden ver, yo tengo aquí sembrado watermin. Y aquí están las cositas de las que dispone la lang, que serían dos minas, ¿verdad? Tiene un apiario, tiene esto que está aquí, que es para hacer los vinos, que por lo general casi, o sea, son pocas las lang que tienen esto. Tienen aquí un gallinero, tienen aquí un molino, tienen 60 tierras para sembrar. Aparte también por aquí tenemos árboles, para poder hacer lo que sería el tema de la carpintería y esas cosas. Y si nos vamos aquí adentro de esta casita, tenemos una cocina también para cocinar, ¿ok? Y bueno, esta es la lang donde está ahorita activo el evento. Pronto se van a venir más eventos para las recompensas y eso. Yo se los voy a estar indicando en short o en video, cada vez que haya un evento de esos, y les voy a explicar las recompensas que van a dar, y lo que tienen que hacer para poder participar, pues por esa recompensa, ¿me entienden? Ahora vámonos a la siguiente lang. Recuerden, esta es la lang 1664, ¿ok? Y bueno, aquí estamos dentro de la siguiente lang. La siguiente lang es la 4066, la 4066. Y aquí en esta lang contamos con 60 tierras para sembrar. Aquí podemos sembrar lo que sería el abstractus. Abstractus creo que se llama, porque es una lang de espacio, ¿ok? Una lang de espacio. Y también dicen que suelen salir mucho los trebol de cuatro hojas. Así que ustedes pueden venir aquí a probar su suerte, a ver si sacan ese trebol de cuatro hojas, que pues tiene un buen valorcito en el mercado, ¿ok? Aparte de eso, también contamos con cuatro minas más, ¿verdad? Tenemos aquí un molino, tenemos aquí un gallinero, tenemos árboles para cortar, y tenemos aquí dentro de la casita otra cocina donde pueden ir a cocinar y hacer sus cositas, ¿ok? Eso es con lo que contamos aquí. Lo más importante de esta lang es que es una lang de espacio para poder cultivar unas que otras semillas, que no se pueden cultivar en las demás langs. Así que aquí está la lang de espacio. Y aparte de eso, vuelvo y les repito, esta lang como que tiene mucha suerte para botar lo que sería el trebol de cuatro hojas. Así que vengan, hagan la prueba y vean si es verdad. Y pues si se sacan esos treos del de cuatro hojas, ya saben que tiene un buen valor. Recuerden, esta es la lang 4066-4066. Por aquí les dejo en grande el número aquí en toda la pantalla para que no se les olvide, anótenlo, para que puedan llegar aquí a su cartelito y guardarlo, ¿ok? La siguiente lang, gente, en este caso es la 3148. Como pueden ver, tenemos cuatro minerías. Tenemos aquí dentro de la casita lo que es una cocina. Tenemos un molino de viento y tenemos un gallinero. Aparte de eso, tenemos 60 tierras para sembrar. Y tenemos arbolitos aquí para cortar, ¿ok? De momento, esta lang está, como quien dice, un poquito vacía, pero no se preocupen porque los dueños de la lang siempre están tratando de ir mejorando toda su lang y ir metiendo más cositas para que la lang sea bastante completa, ¿ok? Así que no se preocupen, gente, que poco a poco van a unir mejoras para todas las langs que pertenecen al guild de Pepito. Esta es la lang 3148. Por aquí lo ven en la pantalla grandote, no se les olvide. Recuerden que poco a poco, cada una de estas langs van a estar haciendo eventos y esos eventos ustedes podrán entrar, cumplir con los requisitos que se les va a pedir para dicho evento y participar por los premios que vuelvo y les repito. Pueden ser pases bit, pueden ser una lang, pueden ser berries, pueden ser diferentes ítems que son caritos. Entonces, ustedes pueden optar por ganarse esas recompensas. Y bueno, nos vamos a la última lang. Son cuatro langs que tenemos a disposición en el guild de Pepitos, así que les voy a mostrar la última lang. Bueno, gente, aquí estamos en la última lang. Esta lang sería la 4048, la 4048. Y aquí tenemos lo que es para hacer la broma de las babosas, ¿entienden? Aquí es una minería de babosas, básicamente. Aquí tienen cuatro de estas donde usted puede venir y poner las cuatro babositas aquí y empezar a levelear esta habilidad. Aparte de eso, ya ustedes saben que lo que da la babosita es algo que ustedes pueden utilizar para venderlo a un precio más o menos aceptable y también pueden utilizarlo para crear otras cositas para que lo puedan vender a un precio mucho mejor. Aparte de esto que tenemos aquí, que es lo más importante de esta lang, tenemos también lo que serían las 60 tierras para sembrar, tenemos el molino de viento y aquí dentro de la casita tenemos una cocinita también para cocinar, ¿ok? Aparte de eso, tenemos arbolitos para cortar. Bueno, gente, esas son las cuatro langs las que disponemos, que son la 4066, la 4048, la 3048 y la 1664, la 1664, que es donde está ahorita el evento activo donde ustedes tienen que ir, sembrar water mint y una vez terminada la competición, pues entonces los ganadores de la competición podrán optar por las recompensas que se van a repartir y estas recompensas van del número 1 al número 10, ¿ok? el primero y segundo lugar van a optar por un pase beat de tres meses, el tercero y cuarto lugar van a optar por 5000 berries, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo, entonces ya serían premios en drill, van desde 4, 2 y un drill dependiendo del puesto, de 6 a 10, ¿me entienden? En este caso digamos que los mejores premios serían el premio 1 y el 2, que son dos pases beat, es algo que mucha gente quiere, ya que con el beat tienen acceso a más oportunidades dentro del mundo de pixel, ¿ok? Pero recuerden que una vez terminado el evento de la LAN, este 1664, seguiremos haciendo eventos, así que existen muchas oportunidades de ganar beats, de ganar LAN, de ganar berries, de ganar ítems, o sea, muchas oportunidades van a tener de ganar dentro de nuestra guild de pepitos, ¿ok? Entonces gente, quedan cordialmente invitados a unirse a nuestra guild de pepitos, únanse a nuestro clan, únanse a nuestro gremio, tratemos de hacer que este clan sea el mejor de todos, no es una tarea fácil, pero tampoco es una tarea imposible, ¿ok? Todos estamos dando todo por el todo en mi comunidad, en la comunidad del dueño de la LAN, del dueño de la guild, también está mi comunidad de Telegram, también pueden ir a mi comunidad de Telegram, ahí estamos siempre hablando sobre pixel, sobre las mejores estrategias, sobre cómo hacer esto, siempre los ayudamos a las personas nuevas, les explicamos las cosas como son, contamos con dos moderadores, que en este caso cuando entren los van a ver, uno es Adiel y el otro es Stride, esos son los dos moderadores de la comunidad, que siempre están ahí atentos a ayudarles a todas las personas, aparte de otras personas de la comunidad, que también aportan un poquito cuando alguien pregunta, o no sabe qué es cosa, ahí nos ayudamos todos, entre todos, ¿ok? Luego voy a estar trayendo más información, voy a estar trayendo todas las actualizaciones, que se le vayan realizando a las islas, porque miren, esto se puso hace poquito, y esto también se puso hace poquito, ¿me entienden? O sea, están buscando la forma de ir actualizando las LAN, y ir metiendo mejoras, para que ustedes se sientan a gusto, y tengan todo lo que necesitan, para poder hacer su mundo, o su universo, o lo que quieran aquí en Pixel, ¿me entienden? Es la idea de la guild de Pepitos, así que únanse gente, hagamos de esta la mejor guild de todas, pues es lo que yo espero, y espero que ustedes me apoyen con eso también, ¿ok? Espero que el video les haya gustado, de ser así recuerden dejar su like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, para que YouTube les informe cada vez que este servidor suba un videito, y sin nada más que decir gente, me despido de ustedes, hasta una próxima oportunidad, bye, bye, bye.